Bienvenidos a la frontera número uno de México, tierra de burritos, margaritas y de juanga, donde lo que se ve, no se pregunta. Entre las dunas de Zamalayuca y los cauces del río Bravo encontrarás las historias de la gente más chingona de este lado del desierto. Esto es el Podcast Juarense. Aquí, gente, ¿cómo están? El día de hoy estamos aquí con Luis Monroy, un empresario juarense, un juaritos de corazón que es conocido por haber hecho un negocio muy chido que se llama Rocco. No sé si ya lo hayan conocido, es una cafetería que empezó así chiquita y hoy en día pues ya tiene un restaurante muy padre, muy de vanguardia en la zona de Cantabria. Cantabria. Y bueno, ya también, o sea, ya más bien es un restaurante, ¿verdad? Pero, este, pues bueno, antes de entrar en materia, bienvenido. Gracias. Qué gusto tenerte por acá. Gracias, buenos días. Pues sí, este, empezamos, empezamos en Rocco hace 23 años. Oye, pero antes de entrar en tema, hablemos de ti, hablemos, este. Ajá, hablemos justamente, pues de la persona de Luis Monroy, emprendedor, ¿desde hace cuánto tiempo? Sí, pues déjame te cuento un poquito. Soy originario de Chihuahua, pero llegué aquí a Juárez cuando tenía dos o tres años de edad. Ahorita tengo 54 años, o sea que ya. Ya, ya, yo creo que ya. Ya ni habrías de decir que es Chihuahua. No, y de hecho, y de hecho, este, a pesar de que toda la familia y los abuelos y los primos y todo, en Chihuahua toda la vida y las navidades y la verdad siempre me gustó mucho Chihuahua, se me hizo bonito, me gustaba ir, siempre he defendido a Juárez, así a. Oye, sobre todo allá, ¿no? O sea, yo que parte de mi familia también es de Chihuahua, pues, o sea, en algunas ocasiones yo los escuchaba y como que escuchaba cómo se referían a Juárez y así de, pues primero no dices nada porque no sabes qué rollo, ¿verdad? Pero conforme ya vas creciendo, decís, oye, eso no es cierto, o sea, o eso qué rollo, güey, o sea, yo creo que también por eso se ha dado como el pique Juárez-Chihuahua, ¿no? Sí, 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 este, sí, no, muchas veces, este, de niño hasta me tocó así típico con, con, con algunos que eran mayores que yo y que me molestaban por Juárez y, sí, o sea, renegando, o casi hasta llorando, ¿no?, del coraje que te daba. Pero, pero, este, a pesar de que iba a Chihuahua y, y, y les preguntaba a mis papás que por qué vivíamos en Juárez, este, siempre cuando regresaba me sentía muy bien aquí, entonces. O sea, nunca te dio como la espinita de decir, oigan, pues ya ahora que ya estoy más grande ya me quiero regresar por acá a Chihuahua. No, me dio la espinita de irme muchas veces, ¿no? Ya. Este. ¿A dónde? ¿A dónde fuera? Este, oye, tengo un amigo, tengo un amigo, tengo un amigo que, que burlándose, o jugando, dice, este, no hay mejor lugar para vivir que Juárez, porque cuando, cuando sales, todo está bien fregón. Hijo de su madre. Pero, pero bueno, te digo, el, ese es el tipo de gente que queremos callarle la boca con este espacio, güey. Sí. Para ti, ¿qué hiciste? Bola de gente que no tiene idea de la oportunidad que hay en esta ciudad. Sí. Bueno, pues lo dice cotorreando, ¿no? Sí, claro, cotorreando, pero entre broma y broma. No, no, sí, lo dice jugando, pero, este, pues también es una medio invitación a mejorar, a mejorar Juárez, ¿verdad? Mejorar en todos los aspectos, porque, pues si salimos a la calle y abrimos los ojos, pues es muy fácil, este, darte cuenta de muchas cosas que no están bien. Claro. Claro. Y que debemos de cambiar. ¿Tú, ¿tú por qué empezarías? ¿Tú por qué empezarías? Así, si tú fueras, digo, aquí por decir algo, ¿no? Pero a mí me gustaba hacer esto en mis grupos de liderazgo. Si tú fueras presidente, ¿con qué entrarías? O sea, ¿qué te gustaría cambiar? ¿Cuáles son tus propuestas acá? Sí, pues se necesitan espacios, espacios públicos. O sea, no puede ser posible que, que, que falten lugares para que los niños, los jóvenes, los adultos, este, hagan ejercicio, por ejemplo. Es algo bien sencillo, pero que te eleva un chorro la calidad de vida, tener un espacio bonito. Bonito, diría que bonito, porque tal vez hay espacios, pero no están bonitos, ni siquiera equipados. Y no son seguros. Ajá, exacto. O no están diseñados para eso, ¿verdad? Pero la gente dice, bueno, pues este es el mejor sitio, lugar, pues ahí voy, y ahí camino, y ahí corro. ¿Sabes? A mí que me da un chorro de coraje ver parques que hace mucho tiempo con buena intención de decir, ah, vamos a crearle un parquecito a esta colonia, lo pusieron con pasto. O sea, ¿en qué momento pensaron que en un desierto iba a crecer fácil y bonito el pasto? O sea, pues... Cuesta muchísimo. Entonces, o sea, ya luego vas viendo que, pues en realidad lo que hay que hacer es, en algunos lugares, poner piedritas para que no se levante tanto la tierra, que necesitas poner plantas desérticas, que necesitas pensar en otros esquemas. Incluso como por poner una idea, ¿no? Y es que mi jefe es un experto en agua. Esa es tu propuesta para... Pero por abajo, güey, o sea, tú puedes ponerle... Ya ves que las calles se inunden mucho. O sea, si las diseñaras, de modo que tuvieran una cierta pendiente para que el agua corriera hacia el parque, o sea, estarías alimentando constantemente el subsuelo de esa zona, y no la harías tan árida. O sea, crearías un poquito pequeños oasis, además de que le ahorrarías mucho maltrato a los baches de la ciudad, ¿verdad? Pues sí, o sea... Que parece que les damos mantenimiento cuando llueve, güey. Sí, o sea, el diseño de la ciudad está pésimo. Sí, 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 sí. Este... O sea, está... O sea, tú ves, ¿no? Es un desastre el crecimiento y las distancias. Y luego, una cosa que definitivamente necesita ya solucionarse es lo del transporte. O sea, una ciudad, aunque sea desierto, aunque haga calor, frío, lo que sea, una ciudad en donde se puede transportar una persona de su casa al centro o de su casa a su trabajo eficientemente, cómodamente y con Wi-Fi y lo que tú quieras, pues es una ciudad que va a funcionar mil veces mejor. Entonces, es muy frustrante ver que de repente te dicen la gente, pues es que de tal hora a tal hora ya no me puedo ir a mi casa. Y el Uber es muy caro, y etcétera. Y pues en las ciudades, número uno del mundo, si algo funciona bien, es el transporte. Exacto. Y ni siquiera tiene que ser la número uno, ¿verdad? Existen muchas otras que no son número uno, que tienen un buen transporte o un transporte público funcional, o sea, lo mínimo, ¿no? Países mucho menos fuertes que México y ciudades mucho menos importantes que Juárez. Sí, somos frontera. Imagínate cuánta gente no pasa aquí de todo el mundo. No, y no empecemos a decir nombres, cabrón, porque de San José no van a estar hablando. No, pongo ese ejemplo porque San José, Costa Rica. Costa Rica, hay quien le llega a decir que es la Suiza de Centroamérica, y que dicen que tienen más progreso que en el resto de Latinoamérica, y así. A ver, o sea, en algunas cosas es cierto, a pesar de que estamos hablando de un país chiquito, o sea, estamos hablando de que cinco millones de habitantes. Chihuahua debe de ser más fuerte que Costa Rica. Caben como cinco Costa Ricas en Chihuahua, o sea, pero ¿a qué voy? Mucha gente le tira a San José y dice, no, es que lo más bonito de Costa Rica son sus playas y sus reservas naturales y los volcanes y todo eso, y es cierto, pero su capital, yo siempre la he defendido, a pesar de que tiene un, empezando porque tiene un nombre muy chingón, pero además está bien diseñada, por ejemplo, pluvialmente. Todas las calles tienen esta onda y tienen un carrilito porque además llueve un chorro, o sea, ellos sí piensan en eso, aquí no pensamos en la lluvia cuando construimos, pero eso nos da en la torre. Entonces, las calles, por ejemplo, ese simple hecho, no hay baches, o sea, o hay muchos menos baches. Entonces, los camiones, o sea, por lo mismo de que están cuidados, pues son camiones más nuevos, más bonitos, tienen hasta su como metrito ahí dentro de un trenecito. Dices, oye, no me cuadra, no me dan los números. Y las personas lo cuidan, porque cuando está mal, no cuidamos las cosas. Sí, no, pues ya está echado a perder, güey, ya sigue echando basura. Que algo que les duele allá, por ejemplo, es el sistema de autobuses interno. O sea, ese no está tan fuerte, por ejemplo, como en México, que sí tenemos esa infraestructura y demás. Digo, por hacer el comparativo, pero es un tema. O sea, el transporte público en Juárez es un súper tema que nos duele, que no han podido resolver lo del Juárez Bus porque quién sabe qué chingados, porque son mil factores y que los concesionarios y que la suficiencia de buses, yo ya no sé ni en qué va eso, pero no surge, no surge. Pues no, no sabemos si es vital que se resuelva, porque además ya se hizo una inversión grande, ya se afectaron las vías de comunicación bastante como para que no circule ningún camión por ahí. Pero eso es precisamente algo bueno que tiene Juárez. O sea, tenemos oportunidades por todos lados. O sea, si salimos de la casa en las mañanas pensando cómo le hago para que mejore esta ciudad. Hay muchísimo. O sea, hay todo por hacer. Y mucho de eso representa oportunidad de negocio. Y mucho de eso. Sí, así es. Que tú, ¿cómo empiezas, por ejemplo, tus emprendimientos? O sea, ¿a qué edad te dedicaste todo esto de emprender en el tema de comida? Sí, no empecé, no empecé tan joven, ya tenía yo casi 31 años. ¿Ya qué te dedicabas antes? Nada más como paréntesis. Trabajado. Empleado en qué áreas. Estuve, estuve, me gradué y luego estuve trabajando en una empresa constructora un tiempo. Y luego estuve trabajando en una empresa de promoción de bienes raíces industriales. Y de ahí prácticamente me salí, renuncié para empezar. ¿Fuiste el cliché de ese vato que dice, estoy harto de mi vida de empleado y quiero ser mi propio jefe? No, no estaba harto, pero sabes que, pues es lo que les quiero platicar. O sea, siempre desde niño yo tuve en mente tener mi propio negocio. No pensaba, sinceramente, en hacerme un empresario. Millonario o algo así. Súper exitoso y gigantesco y no. Pero sí en tener mi propio negocio. Arale. Este, hay una historia de la familia, mi, uno de mis bisabuelos se vino a España a los catorce años. ¿A Juárez o Chihuahua? Se vino a México. Ah, ok. No, no te puedo dar así bien los detalles porque no me lo sé o a veces me confundo, pero se vino a México y llegó primero a Estados Unidos, de hecho a Los Ángeles. Pero acá en México ya tenía creo que dos hermanos y que ya, mayores, que ya estaban. Así suele pasar, ¿no? Como que van jalando y la gente migra como que en bola de un lugar. Y uno de los hermanos lo convenció de venirse acá a México y este, y entre los españoles se ayudaban mucho. Ajá. Se, pues todos tenían más o menos de mil experiencias, habían salido de allá y. No, pues era. Lo nuevo. Es una diáspora, es así una comunidad fuera de. Tú ahorita vete a cualquier país y si te encuentras a mexicanos allá, luego te unes y empiezas a, ¿verdad? Entonces, pues más o menos eso pasó. Y él empezó, este, pues a trabajar y tengo entendido que era una persona muy callada, pero muy trabajador. Y pues hizo muchos negocios. O sea, la historia es larga, hizo muchos negocios. ¿De lado paterno o materno? Materno. Materno. Y, este, pues la primera vez que yo oí esa historia, dije yo así quiero ser. Ok. ¿Verdad? Un vato callado, trabajador. Y de muchos negocios. No he logrado. No he logrado lo que él, lo que él logró. No lo he logrado. Este. Pero todavía no, pero todavía no me muero. Pero, pero te digo, sí, lo que les puedo decir es que, pues mientras tenga vida y salud, quiero seguir trabajando. ¿Por qué? Oye, ¿qué parte de eso es lo que a ti te mueve? O sea, ¿es la parte del reto? ¿Es la parte de generar empleo? ¿De hacer algo propio? Es todo. Es todo. Mira, cuando yo me gradué en el TEC de Monterrey, allá en Monterrey, y había una señora de aquí de Juárez, esposa de un exgobernador de Chihuahua, que me conocía. Y una vez me la encontré allá en Monterrey y me decía, ¿qué vas a hacer, Luis? Oye, me voy a regresar a Juárez. Ah, qué bueno, qué bueno que tengas esa idea de regresarte. Sí, yo necesito irme allá y allá hacer algo. No puede ser que todos, este, estemos pensando en irnos a, a, al DF. ¿Y por qué? ¿Por qué te querías regresar? Pues, por lo mismo de lo que estábamos hablando ahorita. Hay que echarle un, hay que echarle más ganas. Hay que levantar. Sí, Juárez. O sea, yo, yo sinceramente a mí sí me gustaría morirme y que la noticia de Juárez fuera diferente. Se va a lograr. Ah, entonces, este, no sé si mis hijos vayan a, a pensar igual que yo, pero por lo pronto esa fue la idea. Venirme aquí, hacer algo aquí, y pues lo primero que hice fue buscar trabajo, ¿verdad? No, claro. Y, y después, este, pues, nació la idea de, al, el momento de que abrió una oficina con, con otra persona en el edificio donde, donde inició Rocco, este, y empecé a ver ese local vacío. Empecé a, a pensar, a soñar, ¿verdad? A decir, estaría bueno aquí, y luego todas estas personas van a necesitar. La oficina, claro. Todas estas personas van a necesitar que comer, etcétera, y luego aquí va a crecer toda esta zona, y, y, y bueno. ¿Qué año estamos hablando? El 2000. Te voy a ser sincero, la gente del edificio no consumía, llegaba muy poquita gente, la zona. Ya llegaban desayunados. Sí, la zona se tardó muchísimo en, en, en levantarse. El Hospital Ángeles llegó varios años después, y aún con el Hospital Ángeles todavía, bueno, durante varios años, lo único que veía allá afuera en los jardines del, del camellón que está ahí en Campos Celicios y afuera del edificio, eran liebres. Tú salías a las seis, a las seis de la tarde, y había liebres. Pues es que además está el baldiote que, que está ahí. No pasaba nadie. Que es un desiertito. No pasaba nadie, entonces fue, pues, primero la falta de experiencia como, como empresario. Segundo, yo no tenía conocimiento sobre restaurantes. Este. O sea, tenías veintipico. Tenía treinta años. Treinta. Treinta años. Sí. Y luego, otra cosa, un, un tío mío que, que yo respeto mucho como, como persona de negocios, me dijo, si quieres que te vaya bien, lo primero que tienes que hacer es por lo menos dedicarle dieciséis horas diarias, no me acuerdo si dieciséis o dieciocho horas diarias, durante seis meses, a planearlo nada más. ¿Qué? Y por supuesto que no lo hice. ¿Qué? Sí, sí, sí. Yo pensé que a jalar, o sea, de a levantarlo, de a picar piedras. No, no, no. Seis meses, dieciséis, no me acuerdo si dieciséis o dieciocho, pero no eran menos de dieciséis. Y yo, ¿y a qué horas duermo? ¿Qué? ¿Qué horas? ¿Cómo? Y bueno, el caso es que no le hice caso, ¿verdad? ¿Por este momento estabas soltero o ya? No, soltero, soltero. Por cierto, son pocas las personas que hacemos caso a los consejos de los que tienen mucho más experiencia, eso es clave también. Porque uno se siente más, ay, ¿qué me va a decir este yo también? Más trucha. Sí, no, no. Más energía y más juventud. Sí, ya estudié y conozco y sí tú, lo sabes, lo sabes. Mi producto además es buenísimo. Sí, no, y tus sueños y todo. Yo, yo, cuando abrí en el dos mil, yo, yo decía, en tres años voy a tener cinco sucursales y nadie me va a parar y. Sí. Yo a eso vine a Juárez, a poner la empresa y. Primer error, no sabía nada de restaurantes. O sea, primero métete a trabajar a un restaurante. Segundo error. Exacto. No le dediqué ese tiempo para planearlo. Bueno, tercer error, la, la ubicación del restaurante no era la mejor para nada. Era una zona nueva y se tardó la verdad muchísimo tiempo en, en desarrollarse este ahora. Gracias a Dios hay mucho más tráfico y. Y pues ya está dentro de la ciudad. Yo me acuerdo que había gente que hasta me decía, está lejos, está muy lejos. Y pues no, no, imagínate. Está súper céntrico. Sí. Entonces. Ya no sé ni qué es céntrico, pero. Pues sí. Bueno. Entonces, pues, este, batallé mucho. Este, los primeros, les puedo decir que los primeros seis, siete años no gané un peso. ¿Cómo crees? Ni un peso. ¿Y luego por qué no lo soltabas? Por necio. Este. ¿Y ya te dedicabas al 100% a eso? Al 100%. Desde los, desde el inicio de Rocco. Sí, al 100%. Ok. Pero te daba para comer. Y. O sea. Para sobrevivir. Para sobrevivir. Déjame, vamos a hablar con la verdad. A ver. No me daba ni un peso. Este. Este. Eh. A veces subía a alguna oficina de ahí el edificio. Y si no los conocía, no me importaba. Les decía, me prestas tu carro para ir a Esmart a traer unas cosas que me faltan. No, manches. Y había gente que me decía que sí y había gente que me decía que no. Qué huevos, güey. O le tenía que llamar. Qué perro. O le tenía que llamar a mi papá y decirle, papá, ven, quédate aquí tomándote un café y yo me voy en tu carro, compro las cosas y luego ya. Así. Y para, y para ir al banco y etcétera. Obviamente era barrer, trapear, lavar platos, lavar cubiertos, atender. Y tú haces tú. Todo. Sí. Bueno, y pues había, había otras tres personas, ¿verdad? Ok. Pero había que meterle a todo. Sí. Y te puedo decir que una vez llegaron mis, las tres personas que trabajaban conmigo, llegaron tarde. Este, no me acuerdo si yo llegué. De esos días que se junta. Yo llegué a las seis y media o siete, este, empecé a preparar todo. Se suponía que ellos llegaban siete y media para abrir a las ocho. No llegaba nadie, no llegaba nadie. A las ocho entran seis señoras. Y una quiere un cappuccino y otra quiere un jugo de naranja y otra quiere un café y otra me dice que tiene prisa y que ya quiere pedir. Y en lo que estoy, este, con las bebidas y apurándome, entran otras cuatro personas. No, man. Sí. Y estaba yo solo. Y ya tenía que entrar a la cocina y el omelette. Bueno, y luego todas pidieron algo diferente. No, no. Se salió a control. ¿Cómo le hiciste? ¿Qué hiciste? O sea, sacaste todo. No, me fue pésimo. ¿En serio? Pues claro. Sí, pero se enojaron, se fueron. Pues claro que se enojaron. Y yo renegué y me enojé. Y luego cuando llegaron, olvídate, estaba enojadísimo con ellos. Y luego se te queda el coraje durante días. La primera vez que llega un chingo de gente y ustedes no están aquí. Y así te puedo contar muchas historias diferentes de errores que cometí yo y de errores que somos personas, ¿verdad? Y las personas que trabajan en la empresa, pues también cometen errores y también se quejan y también llegan de malas. Y si no es tu negocio, no lo cuidas igual. Y entonces, pues muy difícil, muy difícil los primeros seis años. Yo ya tenía 37 años y obviamente ninguna novia me había aguantado. Mal carácter, enojado todo el tiempo, desesperado, estresado. Este, me reclamaban que por qué no las iba a visitar a su casa, etc. X. Este. ¿Tú estabas todo el día ahí en el restaurante? Sí, sí. Y estaba todo el día enojado. Y aparte, aparte de que estaba ahí todo el día, todo el día. Y estaba. Dice, ya había motivos justificados. Bueno, y a veces ahora no es muy diferente, ¿eh? Porque es que, es que, es que es muy difícil. Es muy difícil, este, ser empresario en México. Este, vas contra la corriente en muchas cosas. Si quieres hacer las cosas bien, si quieres cumplir con todo. Si quieres llevar las cosas al pie de la letra. Si quieres, este, motivarte y motivar a los demás. Es bien difícil, es, es. Y en cuestión de empleados, por ejemplo, es complicado encontrar a alguien que se quede. Hay mucha rotación en ese tema de cocina, por ejemplo. Bueno, ahora este último año hubo mucha más rotación. Ustedes saben que estuvo más complicado aquí en Juárez ese tema. Pero hemos tenido años menos complicados con, en cuestión de rotación. Este, ha habido personas que han durado bastante. Hay personas que, que están conmigo todavía y que tienen ya, este, desde el 2006 conmigo, por ejemplo. Pues ya para 20. Bueno, 17 por ahí. Igual que uno, ¿verdad? Se desaniman, se animan, se enojan, se frustran. Igual. Qué chido. Guau. Y, y pues tenemos que trabajar y ponernos de acuerdo y, y, y seguir adelante. Y, y luego, pues, por ejemplo, te puedo contar que el año pasado, pues, no sé, a lo mejor contratamos a 20 personas diferentes. Y de esas 20 personas, muchos se presentaban el primer día y el segundo día ya no iban. Sí. O una semana. Entonces, hay de todo. Hay de todo. Y, y. En cuanto a eso, ¿qué, qué recomendarías? O sea, dices, oye, ya tienes bastantes años de experiencia en este rollo. ¿Qué te lleva a, a retener un personal, a que esa gente se sienta a gusto, a que, o cómo le haces, no sé, en tus entrevistas, en tu selección? ¿Cómo te fijas en eso? Mira, la selección inicial, pues, es muy complicada, la verdad, este, para, para, para los puestos que tenemos nosotros, como mesero, como limpieza, como cocinero, ayudante de cocina, etcétera, pues, este, es muy difícil. Conseguir gente con mucha experiencia, primero. Porque ya están acaparados en algún otro lado. Pues, sí, y, 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 y normalmente los que buscan ese tipo de trabajos, pues, son jóvenes, estudiantes, y entonces, pues, muchas veces el estudiante, pues, se quiere ir de vacaciones cuando, cuando le tocan vacaciones, este, nada más. Si no me voy, dice, si no renuncio. Nada más quiere trabajar un rato, pues, para conseguir, para conseguir un dinero, etcétera. O sea, hay otros que, que, que les termina gustando más el trabajo, y, y se quedan, y le apuestan. O tienen deudas. Y, sí, y luego hay otros, pues, que se terminan casando, y tienen hijos, y, y, pues, y, pues, y, pues, ahora sí hay que. Sí. Y, entonces, pues, el, 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 la selección inicial es muy complicada porque no estás buscando, eh, a una persona con experiencia y con, con ciertas. Más bien me imagino que te fijas en, en ciertos otros temas como su responsabilidad. Más persona, más de la persona, ¿no? Pues, 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 su manera de ser, su actitud, ¿verdad? Su actitud inicial, o sea, se ha sentado gente enfrente de mí que me han dicho, eh, quiero trabajar. Y luego, ¿por qué? Y ni siquiera saben. Sí. Y, entonces, y, 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 o, 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 están muertos del miedo enfrente de ti. Ajá. Y, y, y otras personas que te hablan de frente, te sonríen, te dicen, es que me encanta el roco, y yo he venido aquí a desayunar muchas veces y me gustaría trabajar aquí. Ah, pues, dices, vengas. Ajá. Claro. Y, pero a veces te llevas la sorpresa de que el que pensabas que no, sí, y el que pensabas que sí, no, ¿verdad? Sí. Esa es la, la realidad. Sí, el que estudia nomás para la entrevista, pero ya la mera, ahora, es como de nine of yours. Sí. Pasé el examen de la entrevista, pero, pues, no, no. Ahora, ahora con WhatsApp, pues, muchísima gente solicitando trabajo, pero luego los citas para platicar con ellos y no van. No llegan, sí. Y por WhatsApp te dicen que están, pues, dotes y que aquí y allá y, entonces, oye, pues, primer requisito, preséntate a una entrevista y no van. Este, entonces, pues, complicado ese tema, pero, pues, nada, nada que no sufra cualquier otro empresario. Aquí en México. Hablando de, hablando de ese tema, o sea, ¿cuáles dirías que son otros retos que, si alguien quiere empezar un negocio desde cero? O sea, o sea, que tú qué recomendación le darías, qué reflexiones tienes al respecto. Evidentemente, ya nos contaste que has batallado mucho. Me imagino que habrá incluso otras cuestiones que no nos estás contando desde todos estos años, ¿verdad? O sea, pero, ¿qué piensas al respecto? Mira, lo primero, lo que te comenté. O sea, si te vas a meter a vender lápices, pues, averigua primero sobre los lápices. Este, conoce cómo se, hasta cómo se fabrica el lápice, qué está hecho, etcétera. Reconoce el producto. Claro. Este, o métete a trabajar a una papelería en donde vendan lápices. Este, ten algo de experiencia, ten algo de conocimiento. No te metas nada más, este, porque tienes ganas. Plané algo bien, como les dije. Me dieron el tip y no lo hice. Y pues, me costó. Esa falta de planeación me costó. Tuve que ir aprendiendo sobre la marcha y pues me costó muchos. Es más lento el crecimiento, ¿no? Si vas aprendiendo sobre la marcha. Más lento y a veces imposible. O sea, yo tuve suerte. Y cansado emocionalmente. Yo estoy sorprendido. O sea, que hayas seguido después de seis, siete años sin hacer dinero. Bueno, te voy a ser sincero. Un día muy desesperado. Este, muy, muy, muy desesperado. O sea, cerré. Cerré. Y luego me topé a mi papá y me dice, pasó, fui el roco y estaba cerrado. Sí, ya cerré. ¿Cómo que ya cerraste? Ya, ya no puedo más. Ya no quiero. Ya me cansé. No he ganado ni un peso. Ya llevo tantos años. Ya, basta. Ya estuvo de esta tortura. Y pues no sé si el siguiente día o cuándo, pero me dijo, oye, préstame las llaves. Este, yo todavía no avisaba ahí porque pues pago renta, ¿verdad? Soy una renta. Yo todavía no avisaba nada, etcétera. Y él fue, le habló a algunas personas y lo abrió. Y un mes después, yo ya con un poquito de calma, este, me reintegré. Si no hubiera sido por eso, ese negocio ya no existiría. O sea, yo ya estaba decidido a que ya, o sea, me voy a ir a buscar trabajo o a ver qué voy a hacer, pero pues no puede ser aquí. O sea, si me voy a vender chicles ahí al semáforo me va a ir mejor. Le mandamos un saludote a tu jefe, qué fregón. Entonces, él fue e hizo eso y pues es algo que me podría dar pena decirlo, pero pues no me da pena. Hombre, al contrario. No me da pena porque... No, casi me haces llorar. Sí. Es que sabes que... O sea, está cañón. El empresario en México, cuando quieres hacer algo bien, te puedes quedar muy solo. Te puedes quedar muy solo. O sea, es muy fácil que nadie te... Te soporte. No, y es muy difícil no ser empresario y entender al empresario que está tratando y que está tratando. Y que te digo, vas contra la corriente iniciando porque pues no es lo mismo iniciar que tomar un negocio que ya... Sí, que ya... Te han dado, claro. O sea, si algún día uno de mis hijos decide seguirle con el negocio, pues bueno, yo ya le di 40 años, ¿verdad? No, pues sí, claro. Entonces, iniciar desde cero es complicadísimo y te digo, y sobre todo si lo quieres hacer bien, si quieres... ¿A eso te refieres con pagar bien el sueldo, tenerlos en nómina? Con hacer las cosas bien. No evadir impuestos, ¿qué otro tipo de cosas son las que se hacen allá en China? Pues mira, típico de aquí de México, el contrabando de mercancías, de licor, etc. ¿Importar cosas y no pagar impuestos? ¿A eso te refieres? Pues sí, o sea, te sale más caro comprarlo bien, te sale más caro pagar... Sí, lo importas, o sea, más bien trayéndotelo tú del otro lado, ¿no? Sí, entonces, pues muchísimas, muchísimas cosas que puedes hacer para ahorrarte dinero, pero que te lo pueda hacer más fácil, entre comillas, pero también yo digo que para crecer y para durar 40, 50, 60, 70 años, o inclusive que algún día se convierta en un negocio grande que de varias generaciones dentro de la familia o lo que sea, es imposible si no lo haces bien. Y luego abriste la segunda. Y esa es tu tirada, me imagino, nada más para cerrar. ¿Esa es tu tirada? O sea, ¿que sea una institución así? Pues a mí me gustaría que... ¿De trascienda generaciones? A mí me gustaría, sí, o sea, mi intención es que el negocio que yo tenga, el que sea, sea restaurante o sea lo que sea, pues siga generando bienestar, porque al fin de cuentas el negocio genera bienestar. O sea, si yo te enseñara lo que se paga en diferentes, y a proveedores, a permisos, seguros, impuestos, nóminas, etc. Es una maquinita de bienestar. Entonces, estamos equivocados si creemos que con un gobierno que nos dé, vamos a estar hechotes. Necesitamos abrir empresas. Necesitamos generar empleos. Necesitamos generar bienestar, ¿no? El bienestar de que, depósitame aquí mis... Sí, eso no es real, güey. O sea, así no funciona el mundo, ¿no? O sea, ¿cómo vas a estar dependiendo? Digo, que yo entiendo que hay mucha gente que no tiene ni para el pan. Sí, hay gente para la que se ayuda. Y que le viene bien una ayuda, ¿verdad? O sea, pero el tema es cuando te gastas toda la lana en eso y no la pones en dinámicas que rompan los círculos de pan. No, ayudar no está mal. De hecho, muchas empresas mexicanas, a su nivel, nosotros también a nuestro nivel, ayudamos de muchas maneras. Obviamente. Este, este, negocios... Y hay otras que son tranzas, ¿verdad? O sea, pero tenemos negocios como Bimbo, tenemos a, pues todo lo que viene siendo aquí derivado de la embotelladora de la coca. O sea, hay muchas otras empresas. Pues mira, te puedo platicar, el año pasado o el antepasado, ya no recuerdo cuándo fue que hubo la crisis de agua allá en Nuevo León. Ah, sí, el año pasado. Bueno, pues las cervecerías y las empresas de refrescos y muchas otras empresas de Monterrey grandes, donaron muchísima agua. Agua que tenían ellos en sus reservas para la producción, agua embotellada para tomar, muchísima agua. Órale. Muchísima. Y eso muchas veces las empresas lo hacen sin que se note. Y muchas veces hay muchos empresarios que ayudan mucho y que no lo andan publicando, ¿verdad? Claro, claro. O sea, no van a poner un espectacular, oye, yo fulanito, doné esto, ¿no? Entonces, las empresas son muy importantes. Las empresas no, no, este, está mal el concepto de que las empresas siempre son para que el dueño de la empresa se haga millonario. Este, de hecho, si aquí en México haces las cosas bien y le trabajas bien duro, es bien difícil hacerte millonario. Esos que se hacen millonarios en dos años, tres años, yo... Algo hay ahí. Yo, bueno, pues no sé, pero no lo veo tan fácil. Claro. No, no, si tú, si tú revisas las historias de esas empresas que mencionaste ahorita, son cien años de trabajo. Sí. Y generación tras generación y los mismos empleados te cuentan cómo trabajaron 35, 40 años ahí, cómo vieron crecer la empresa y cómo les ayudaron. Entonces, es este... Necesitamos entender muy bien el asunto del emprendedor y de lo... Y por lo mismo deberían de haber apoyos. O sea, yo creo que lo importante es... Exacto. Se debe de apoyar el desarrollo de proyectos, el desarrollo de empresas, el desarrollo de tecnología, de innovación. ¿Por qué? Porque todo eso, como dices, genera bienestar, genera dinámicas de creación de más oportunidades y de más desarrollo. Empezando por el humano hasta el económico, el social y si te lo propones ambiental. O sea, pero para eso hay que tener idea, hay que tener visión. O sea, tanto como gobierno, como ecosistema de una ciudad, como los mismos empresarios. Y pues el tema es que no siempre lo hay. Bueno, te voy a decir, y eso lo sabe mucha gente, en México es un lugar complicado para iniciar una empresa. O sea, en vez de que te ayuden... Sí, hay un chorro de permisos, de licencias. Sí, y está comprobado cómo en Singapur y en lugares como esos puedes abrir una empresa en tres días. Creo que en Brasil, ahorita es igual uno de los países que avanzó mucho en el tema. Y luego la cuestión de los apoyos, pues yo te puedo decir, nunca he recibido un apoyo. Y cuando estuvimos a punto de tronar en la pandemia, cero apoyo. Ni un peso descontado, nada. Cero apoyo. Entonces, fuéramos un país en donde se abre una empresa en tres días. Y en donde hay apoyo al emprendedor. Y en donde hay, de verdad, apoyo educativo para el emprendedor y para el trabajador. Pero, ¿de verdad? Sí. Que hay algunas cosas, ¿no? Hay algunas cuestiones que se apoyan. Y voy a decirlo porque yo trabajo ahí, en Startup Chihuahua. Dan becas del 94% de estudiantes que quieren emprender de cualquier tipo de proyecto. O sea, no tienen que estar enfocados en algún específico. Y les dan justo la educación, cómo emprender, las herramientas para cómo sí hacer que tu negocio funcione. Y está bien padre. Son cursos de los sábados y entonces... Pero eso es una asociación civil. Sí, es una asociación civil. No es el gobierno. O sea, lo que estamos diciendo es... O sea, eso es gente que se organizó para promover el tema. Para recaudar sus propios fondos y promover ese tema, ¿no? No, no nos vayamos tan lejos. O sea, pero insisto, son iniciativas privadas. Mira, no nos vayamos tan lejos. Si tú quieres abrir un negocio en El Paso y tienes el capital para abrirlo, porque pues obviamente necesitas capital. Pero si es muchas veces más fácil... ¿Cómo crees? Que aquí. Claro. Bueno, ya es otro tema, cumplir con las certificaciones, con las licencias, permisos y demás. Sí, sí, pero te guían para que las cumplas. Pues como todo allá es como una... Oye, no, no tienes bien esto, es cierto. Pero no. Ah, ¿te falta un financiamiento extra? Aquí puedes pedir lo prestado de este... Mira, y sobre todo eso del financiamiento. O sea, si tú logras arrancar un negocio, dar empleo y comprobar que tu producto funciona, ya está. Hay apoyos financieros por todos lados. Correcto. Por todos lados. No digo que acá en México... Porque entienden que eso es lo que mueve la economía, es lo que te vuelve... Sí. Porque pues acá hay créditos, etcétera, pero a veces es imposible. Entonces, no se trata de hablar mal, ¿verdad? Sí, no, no, pero... Pero es una realidad. La realidad. Y ser empresario en México es muy complicado, pero no es imposible. Y lo que queremos, los que somos empresarios serios, es que sea más fácil, que podamos tener acceso a financiamiento más barato, que la gente que contratemos esté mejor educada. O sea, no... Hay una falta de preparación en México impresionante. Y qué pasaría si estuviéramos al revés, ¿verdad? Si hubiera educación, si hubiera... Apoyo. Seguramente. Y Ciudad Juárez, olvídate. Imagínate, Ciudad Juárez enseguida del país más importante del mundo, el mercado más importante del mundo, y que hiciéramos que estuviera al revés, que el transporte funcionara, que la educación funcionara, que la salud funcionara, etcétera. Olvídate. O sea, esta ciudad sería... Potencia. Sí. Yo lo creo. Y lo tiene. Es, es, es fuerte, es importante en ciertos aspectos. Sí, en toda la industrial es referente mundial. Entonces, pues, por eso yo me quise venir a Juárez y no quedarme a trabajar en Monterrey, o a lo mejor otras oportunidades que se me presentaron. Y por eso, por eso es la razón. Y por eso me aguanté. Y cuando tenía que llorar, lloraba. Pero, y luego hasta que me desesperé y hice lo que les dije que hice. Y, y este, y pues, también estoy consciente que no todo mundo tiene las oportunidades y no todo mundo tiene la ayuda del papá que se va a... Sí, que va y te abre. A prestarte el carro para que vayas por los tomates y, y que vaya y abre el negocio cuando tú te desesperaste y lo cerraste. Sí, qué gran historia. Sí, entonces, este, pues, también por eso, las, no te digo que es la primera vez ni la última que me dieron ganas de cerrarlo. Este, en la pandemia estuvo muy complicado, pensé en cerrar, pensé en vender, pensé en vender las sillas. O sea, muchas cosas pensé, pero también gracias a eso que hizo mi papá, este, he dicho no, 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 no me puedo rajar. Hay una manera, tiene que haber solución. Sí, gran enseñanza. Y, y luego, también te voy a contar otra, otro punto por el que no me he rajado. Este, este, por ejemplo, ahora la película esta famosa de los, de los jugadores de rugby que se cayeron en los Andes. No la he visto, pero yo me sé la historia. Sí, se comieron a ellos. Pero entonces, ves historias de ese tipo y dices, no, por favor. O sea, yo quiero rajarme que porque aquí hay baches en la calle y aquellos no se rajaron cuando se estaban muriendo allá congelándose. Entonces, al, al, al ver ese tipo de historias y conocer ese tipo de historias y leer y, y dices, no me puedo rajar, ¿verdad? Entonces, este, pues, ojalá que en México sucedan cosas para que por lo menos podamos seguir trabajando y seguir echándole ganas. Porque, sí, sí, este, sí veo yo un camino no muy alentador, eso. Pues, sí, sí. Este, no me gustaría hablar de eso aquí, pero, pues, hay que decirlo también. Yo no veo un camino muy, muy alentador con lo que está sucediendo en México. Y tenemos que salir a la calle y echarle ganas a todos. Claro, que esa es la misión de todos en el día a día, ¿no? Y no nomás para uno mismo, sino echarle ganas para todo, para que todos crezcamos, que sigamos desarrollándonos. Pero, bueno, la siguiente pregunta que queremos hacerte es, ¿a los cuántos años se abre la segunda, la segunda sucursal de Rocco? ¿Y qué tan difícil fue, o no difícil, pero cómo fue el proceso de decir, eh, a ver, pues, ya estamos para abrir otra sucursal? O sea, ya, ¿qué fue lo que te dio como la fuerza para así decir, ahora sí nos vamos a aventar a lo grande? Porque es una sucursal más grande, está en un espacio donde seguramente la renta es mucho más cara por el espacio en donde está. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Además de que está bien chido, está bien bonito. Sí, está bien bonito, está. Pues, mira. Siento yo que trae más concepto igual y no. O sea, definitivamente, definitivamente, pues, todos esos pasos que se dieron desde el 2000 hasta el 2011, que fue cuando abrimos el segundo, pues, pasos de uno y pasos de la gente que trabaja conmigo también. Este, apoyo, apoyo emocional de amigos, de familia, este, de la misma, de las mismas personas que trabajan conmigo. O sea, yo me acuerdo que llegué y le pregunté a uno de ellos, oye, ¿cómo la ves? ¿Abrimos allá? ¿Nos aventamos? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Pues, eso también te anima, ¿verdad? Sí, te motiva. Entonces, este, pues, muchos factores. Este, apostándole al proyecto de Cantabria también, que se me hizo muy interesante. Es un proyecto que todavía va a crecer, que va a crecer bastante. O sea, faltan varios edificios, este, tengo entendido ahí, son, o sea, es un proyecto que no está ni a la mitad. Sí, no, orale. O sea, le falta bastante, entonces. Qué bueno porque está chido. Sí, y sabes que, sabes que la apuesta también de Cantabria, pues, es también poner el ejemplo. O sea, la apuesta de roco y de chazo, pues, es poner el ejemplo. O sea, es, si tú haces tu casa bonita, lo más seguro es que el vecino la quiera también tener bonita. Claro. Y entonces. Y porque solo él, ¿no? Sí, entonces para los empresarios, pues, también a veces necesitamos eso, ¿verdad? O sea, oye, mira que él fue y hizo esto. Competencia. Pues, yo también quiero hacer algo igual. Claro, nos hace mejorar. O fui a Monterrey y vi esto, o fui a Londres y vi esto, o fui a El Paso y vi esto. Acá también se puede. Y entonces, pues, ese proyecto de Cantabria, este, yo sé que es también una apuesta por Juárez y una apuesta para que otros se animen a invertirle aquí en Juárez. Oye, y esto que, o sea, por ejemplo, ¿qué influencias tiene el diseño arquitectónico? Porque a mí me encanta esa parte del diseño del interior y todo ese rollo. ¿De dónde, cómo, por qué? Bueno, uno de mis cuñados, Fabio Correa, es de aquí, de Ciudad Juárez, de hecho, y tiene su despacho en la Ciudad de México. Allá estudió, allá se quedó y tiene su despacho bastante exitoso. Por ejemplo, él no hizo el primer proyecto, el del roco chiquitito, cuando abrimos en el 2000. Eso lo hizo otra persona. Pero cuando amplié y remodelé el restaurante, cambié la cocina de lugar, todo, absolutamente. Yo le pedí un proyecto a Fabio y le dije, tú dime cómo. Y yo lo dejé que hiciera así. Y deshiciera. Así, o sea, así como lo puso, así tal cual. Creo que faltaron unas lámparas que me dijo que pusiera y las terminé sin poner. Pero todo lo demás es tal cual como él nos dijo que lo hicieron. Y funcionó. Y ahora que en Cantabria, pues la altura era diferente, hay mucha ventana, etcétera. Igual le dije, tú dime cómo. Hazte garras. Entonces, no es, oye, hazme parecido al de allá, no nada. Él trabajó en sus proyectos y yo le hice caso en lo más que pude. Y pues ese es acierto de él. Árale. Totalmente. Padre. A ver, me salió un poquito más caro de lo que me hubiera gustado. ¿Verdad? Pero siempre vale la pena invertirle a un buen diseño, a un buen trabajo, un trabajo profesional. Entonces, pues ese fue un acierto de él y pues un acierto de nosotros de haberlo aceptado. Porque sí, inclusive ha ganado premios. No, sí gusta. Ha ganado premios a nivel internacional con el proyecto de Rocco Cantabria. Ah, no sabía. ¿Premios de qué? De diseño interior. ¿De diseño interiores? Sí, de diseño arquitectónico interior. Oye, ¿y cómo se llama como tal ese estilo? Fíjate que no. ¿No sabes? No. Bueno, hay que nos comente, ¿Flabio? Fabio. Fabio. Fabio, de hecho, Fabio también le está apostando aquí en Juárez ahorita y está empezando a hacer un proyecto de unas torres de departamentos que están empezando a construirse. Ah, qué buena onda. Si quieres, después lo pongo en contacto para que te platique. No, y la verdad está chido, o sea, porque como dices, son estas cosas nuevas que van a estar transformando la ciudad para bien. O sea, quieras que no a alguien cuando habla de su ciudad, el hecho de tener cosas que pueden presumirse, que oye, ha ganado premios, o oye, velo, o sea, está bonito. O sea, independientemente de una cosa u otra, este, porque sabemos que existe lana aquí en la ciudad, sabemos que hay mucho movimiento económico, que a veces estamos tan metidos en esta dinámica de generar más riqueza y más lana para el business que sea, que no nos enfocamos por agregarle este extra de que se vea bien, que beneficia a la comunidad en la cual está, que esté en armonía. O sea, lo que decíamos de la misma naturaleza, el diseño de las calles, todas estas cosas son que te des cuenta que no estás solo. O sea, si no que eres parte de un ecosistema, de una sociedad en la cual, si le va bien al otro también, pues a mí me termina yendo mejor. Claro, ¿no? Sí, es lo que hemos dicho. ¿Sabes qué? Algo muy padre de ese asunto del diseño arquitectónico de los restaurantes es que mucha gente me ha dicho, oye, fue tu restaurante. ¿Sabes dónde siento que estoy yo cuando he ido a ese? A Nueva York o algo así. Bueno, ok, qué bueno que sientas que estás en Nueva York. Ok, entonces ahora hay que hacer las cosas en Juárez para que cuando entres a un lugar de Nueva York digas, siento que estoy en Juárez. ¿Sí me explico? Qué buena frase. Crack. O sea, necesitamos cambiar las cosas aquí en Juárez para que cuando vayas a Londres, a Tokio, Nueva York, a París, digas, está mejor en Juárez, está más padre en Juárez. O sea, ese proyecto de Cantabria, mi cuñado, lo inscribió en un concurso a nivel internacional que se hizo en Londres. Y te digo que había miles de diseños participando. Rocco Cantabria entró en los últimos días. Oye, pero a ver, en los últimos días entró. Críticame, bueno, mi crítica sería, digo, ya que vamos a entrar en materia, que tiene demasiadas ventanas, entonces para mí tiene mucha pérdida térmica. No, muy complicado. Sí, mantenerse. ¿Eso sí es real o tienen una manera de resolverlo? Es muy real, es muy real. Hemos tenido problemas con... Digo, ahorita que está haciendo un friazo, por ejemplo. Mantenerlo caliente. ¿Sabes qué es más fácil calentarlo que enfriarlo? Y luego cuando le pega el solezote de agosto, de julio... O sea, cuando está lleno, pues el calor humano y el calor de la cocina y el calor, inclusive del poco sol que pega en las ventanas te ayuda. O sea, pero en el verano ha sido un problema y la verdad es que hemos batallado mucho, este... Sí, si te digo, si yo vuelvo a abrir un restaurante, no lo abro con tantas ventanas. Es que está cañón. Pero está muy padre, ¿no? Pero está muy padre con tantas ventanas también. Entonces, sí... Ya tengo uno, ¿para qué quiero más? Sí, en ese aspecto... Ahora, el siguiente va a ser estilo cabañita. En ese aspecto me gusta más el de acá de Campos Elicios porque... Porque sí, las ventanas... Hijo de... ¿Te gustaría abrir más? ¿Sabes qué...? ¿O qué tiradas tienes ahorita de negocios? ¿Sabes qué...? No te voy a decir que no. Pero no lo tengo en mente ahorita una tercera sucursal de Rocco. ¿En el paso? De Chazo sí. Ok. O sea, en Chazo sí le quiero echar todas las ganas y quiero convertir esa marca en una marca fuerte y bien posicionada y no nada más en Juárez. Ok. Este, Rocco, después de lo que pasó con el COVID, este, estoy más precavido y también quiero ver qué va a pasar aquí en México, 2024, etcétera, etcétera. Bueno, bueno. ¿Qué va a suceder? Y está complicado para la persona que quiere invertir y quiere invertir a largo plazo. Este, a lo mejor si dices, no, pues quiero invertir ahí, quiero abrir un puestito y a ver qué sucede, pues es más fácil. Pero si quieres invertir a largo plazo y meterle a la arquitectura y echarle todos los kilos, este, yo creo que ahorita si hay mucha incertidumbre. No tenemos un entorno así tan estable, ¿verdad? Sí. Pero, y sin embargo sigue habiendo crecimiento económico, demográfico y de la ciudad porque Juárez es una ciudad tan vibrante y con tanto movimiento económico y tanta relevancia geopolítica que no puedes, que no le ganas. Bueno, déjame contarte lo que me pasó con Rocco acá en Campos Elicios. En el, en el 2008, 2009 y 2010 estuvo terrible aquí en Juárez el asunto, ¿verdad? Impresionante. Este, este, y ahí, ahí, y ahí nos quedamos, muchos, muchos restauranteros se fueron a, a invertir en El Paso, a ver cómo le hacían, etcétera. Bueno, ya si les fue bien, les fue mal, no sé, porque no, no, no sé bien. Pero, pues yo no, yo me quedé ahí, no, no podía yo irme al paso, no, no, no había capital para eso ni nada. Pero en el 2010, digo, pues no nada más le voy a seguir, sino que lo voy a ampliar. Y entonces se desocupó un local de enseguida y estaban todavía los balazos y todo, a todo lo que daba. Y se desocupó el local de enseguida y fui firme el contrato y, y a ver de dónde saco el dinero. Y ahí pum, 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 y mucha gente me decía, ¿está seguro, Luis? No, que, está seguro, que está muy, muy, este, peligroso aquí el otro y, sí, sí, estoy seguro, y sí, estoy seguro. Y luego, barrancas, el edificio estaba abierto, no había, no estaba, si no había reja, no había barda. Y, y sucedieron algunas cosas ahí de robos de automóviles en el estacionamiento. Y yo empecé a insistir de que se cerrara. Pero déjalo. Y estuve insistiendo como dos años. Órale. Y por fin se decidieron y lo cerraron y me decían, te va a ir mal, te va a dejar de venir la gente. Pues no, con la barda y la remodelación, pum, se llenó. Fue ahí la explosión de... Daba un poquito más de seguridad. Y además empecé a ver a otros restauranteros ahí visitándome. Restauranteros más importantes y más grandes ahí viendo a ver qué hizo este aquí. Y te digo, en vez de, en vez de tener miedo esto, lo hicimos. Nomás que ahora, yo sí tengo un poquito más de miedo. O sea, también son diferentes las situaciones. O sea, son muchas cosas, ¿no? Pero sí le, sí le quiero, o sea, sí quiero seguirle. Sí quiero seguirle. Te voy a hacer una pregunta que no quiero que me tomes a mal, pero conforme avanza la edad, te vuelves más precavido, ¿no? O sea, o más miedoso porque, pues, sabes también la magnitud de las dificultades, güey, ¿no? Mira, yo me terminé cazando a los 42 años por todo ese tema de roco. Y fíjate que fue todo. Eso de apostarle... Yo, inclusive, estaba viendo hasta irme a otra ciudad a invertir. En ya salirme de Juárez. Pues, no, dije, no, nada más no me salgo, le voy a invertir aquí, voy a expandirme aquí y voy a molestar para que se haga esa barda y pum, todo funcionó y me casé. Nada más que ahora tengo hijos y cuando tienes hijos sí te vuelves, sí te vuelves mucho, mucho más precavido. Ah, entonces más que la edad es eso. Pero también, pero también, este, pues te nacen otras cosas. Y no te las puedo explicar así con palabras. Exacto. Pero, pero sí quiero, sí quiero y sobre todo quiero que ellos vean que aunque no es fácil, se puede. Entonces, ese tipo de mentalidad, de actitud, de seguirle adelante, de si se puede, inclusive con los obstáculos que se presentan y todo. Pero, pues la realidad, así ya siendo muy sincero, sí estoy muy, muy precavido. Ya, qué fregando. Y, y este, y pues. ¿Cómo quisieras que tus hijos te recordaran? Pues mira, a mí me gusta, les he dedicado muchísimas horas. Eso me lo reclamó el negocio también porque, pues este, le quité horas al negocio. Y el negocio es muy celoso. Es celoso. El negocio es celoso. Pero no me arrepiento de, de eso para nada. Les he dedicado muchas horas. Y, y, y pues, yo, yo lo que quiero, o sea, a veces pienso, ¿verdad? Híjole, y si me muero, y esto y lo otro. Y este, y lo que quiero es que ellos sepan que su papá ahí estaba. ¿Verdad? Que, que, y, y la verdad es que siempre trato de sonreír con ellos, siempre trato de, de que sea positivo. Le bajas poquito ahí al, 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 al mal genio y a las broncas. El estrés y el mal humor y, este, tengo un carácter, tengo un carácter fuerte. Fuerte. Norteñón. Es que mis, mis compañeros de trabajo no, 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 este, este, no la pasan bien a veces porque, este, soy exigente, soy, este, soy duro, pero también soy duro conmigo. No, entonces. Empiezas por el ejemplo, pues. Entonces, te digo, este, a lo mejor si tú vas y le preguntas a uno de los chavos que tragan conmigo, no, pues, siempre anda enojado. Pues, pero, pero, este, más que enojado es seriedad. Este, me he vuelto más serio, antes era más de cotorrear ahí con ellos y así, me he vuelto más serio, más, más estricto y, más, pero más estricto conmigo también. Este, algunos lo entienden, algunos no lo entienden, algunos lo aceptan, algunos no lo aceptan, pero, pues, es parte del show. Este. Y ni que fuera una monedita de oro. Para gustarle a todo mundo. Y, este, y, pero, pero, pero con mis hijos, con mis hijos lo que quiero, o sea, también soy estricto, pero te digo, lo que quiero es que sepan que mi papá aquí estaba presente hasta que se murió. Siempre estuvo. No, no necesariamente me dio todo, me dijo que sí a todo, me, me, me consentía de todo, pero aquí estaba, aquí estaba, aquí estaba. O sea, o sea, por ejemplo, he tratado de no perderme un evento de ellos, un festival, un bailable, un, un, un show que te hagan en la casa. Siempre tratar de, de estar presente y, y pues eso, ya lo demás de que si trabajé mucho, trabajé poco. Que es algo que hace mucha falta, Luis, eh. O sea, o sea, se sabe que en México y en muchos lados del mundo hay papás ausentes. O sea, por, por uno u otro motivo y, y creo que está en nosotros como hombres. Cambiar. Decir, o sea, pues si, si vas a tener hijos, o sea, y, y quizá tú tienes tus propias historias de carencia o lo que sea, pues romper esos círculos también, ¿verdad? O sea, porque si no empezamos por reconocer que somos un país bien machista y, o sea, con muchas carencias de ese lado, que sí son círculos de, de otras cosas, pero pues ir, irla rompiendo, ¿no? No sé, se me hace muy chido escucharte decir eso, o sea, oír a alguien que, que anda aportando todas estas cosas por fuera, pero que, que al menos tratemos de estar, güey, empezando por ahí, ¿verdad? Si queremos que Juárez cambie, tenemos que cambiar los Juárenses. Exacto. Si no le bajamos ya a las cosas que hacemos mal y le metemos más a las cosas que podemos hacer bien, no va a cambiar. No van a venir los alemanes, ni los, nadie va a venir aquí a cambiarnos. De hecho, a veces que estamos hablando de política y así hablando de México, etcétera, siempre les digo, señores, a los políticos no los importamos de Alemania, salen de nuestras casas, de nuestras familias, nosotros somos los que estamos mal. Si seguimos igual, van a seguir saliendo políticos corruptos, súper corruptos y extra corruptos. Pero porque son hijos de la sociedad que los parió. Y los, y los políticos que son buenos, porque si hay políticos que son buenos y hay gente decente también en la política, salieron de familias que le chambean y le echan con ganas. Entonces, la única manera es de que ahí en las casas, en nuestras casas, cambie la cosa. Claro. Esa es la única manera. Buenísimo. Bueno, pregunta obligada, pero no tanto del podcast, pues esto es diferente, más bien una pregunta obligada que me dijeron que te hiciera. El panqué de la casa, ¿sabías que iba a tener un boom o no? No. No, no, no. Fue como nada más la entrada de... Sorpresa total, sorpresa total. Sí sabes que es un boom, ¿no? O sea, de que todo el mundo es... Sí, claro, claro. Y hubo un tiempo en que, este, teníamos un... Todavía vendemos, pero no, no, ya no es así como que uno de las superestrellas, pero la sopa de lentejas. Ahora sí, sí. Que yo nada más le hablé... ¿Sopa o una crema? No, la sopa. La sopa de las lentejas, ¿no? Así. Esa no la he probado ahí. ¿Y qué hice yo para hacer las lentejas? Le hablé a mi mamá. ¿Cómo hacen las lentejas? No, pues le pongo así, ¿ok? Pues esas están ricas. No hay magia ni nada. A esas les voy a preguntar. Pero la sopa de lentejas fue... Y de hecho, no era la sopa de lentejas, eran las rocolentejas. ¡Ándale! Tengo amigos que se burlan de mí. Tengo un... Por el nombre. Tengo amigos que se burlan de mí porque, oye, Luis, son las rocolentejas. Los rocochilaquiles, los roco. A todos les pones roco ya. Y luego me dicen, ¿te vas a ir de roco vacaciones? Entonces, las rocolentejas, olvídate, se volvió un famoso. Pero... Suena como a juguete o algo así, ¿no? Pues te digo, cuando... Cuando haces algo en tu negocio, pues hay sorpresas así. O sea, nunca sabes cuál... Por ejemplo, te voy a invitar a que los pruebes. Hay unos huevos que se llaman los huevos rotos. Y es un platillo que no inventamos nosotros. Es un platillo muy famoso allá en Madrid. ¿Es una cazuela como negra? No. Son papas a la francesa. Ok. Con unos huevos estrellados encima. En un plato normal. Sí, sí. Y tú vas allá a Madrid. Hay un lugar que se llama Casa Lucio. Ajá. Y entras. Y lo primero que dice así en la entrada de la puerta, dice, aquí le hemos roto los huevos a más de dos millones de personas. Ay, no mames. Pero bueno. Y tú... Quiero ir a que me rompan unos huevitos allá. Y tú vas... Y tú vas a ir viviendo con dos huevos estrellados encima y punto. Ahí he aventado. Bueno, acá los hacemos con más cuidado. Con más amor. Con más amor. Las papas no están grasosotas. Te cuidamos los huevos aquí. Sí. Los puedes hacer... Los puedes pedir con papas al horno también. O sea, que no son fritas. Ok. De las dos maneras. Y luego los... Son los dos huevos estrellados y le puedes poner chistorra, jamón serrano o chorizo, lo que tú quieras ahí. Bueno, de repente... Hay gente que los prueba y dicen... No, pues pongámosle fecha. Hay gente que los prueba y dice, ah, caray, nunca me lo imaginé. O sea, los leí en el menú y para nada se me antojaron. Pero ahora que los probé y empiezan a regresar por los huevos rotos. Qué rico. Hay que ir por unos... Pero, pues así es. O sea, nunca sabes. Sí, no sabes qué es lo que va a pegar más. Y el panqué de la casa, pues sí, es un exitazo. Sí. Y es una de las cosas más fáciles que hacemos. Y pues qué bueno que así sucede, ¿verdad? Y estamos buscando de que así sea todo dentro del negocio. Yo les insisto mucho a las personas con las que trabajo, que les digo, miren, nosotros no nos debemos de preocupar por el dinero, por la venta. Nos debemos de preocupar porque el cliente entre y como dicen, oye, siento que no estoy en Juárez. Bueno, que se sienta bien. Que se sienta a gusto. Que se sienta a gusto. De hecho, yo no creo ni... Es más, sé que no vendemos la mejor comida del mundo. No, para nada. Para nada tenemos la mejor comida del mundo. Pero tratamos de que los huevos rotos estén bien hechos. Hay que tratar de que los chilaquiles estén bien hechos. Hay que tratar de que... A mí me encanta el mole, güey. Pero tratar, tratar, tratar. Y si alguien nos dice que no le gustó, ok. Tratar, buscarle. Pero tratar. Y solito la venta va a llegar. Entonces, ¿qué hicimos con el panqué? Pues intentamos, nos gustó a nosotros, lo pusimos, y pum. Y solito. Así con las lentejas. Solito. Y te voy a decir una cosa. Lo podríamos vender mucho más caro. Sí. Y lo van a pedir. Pero te digo, no es... Nuestros precios y nuestra estrategia de precios y nuestra... No es... ¿Cómo le hago para mañana vender un millón de pesos más? No, no, no. Bueno, tratamos de ser lo más justos posibles. Obviamente tenemos gastos fijos y variables. Y todo está subiendo con esta economía. Hay gente que me dice, oye, pero es que tu hamburguesa es más cara que allá en el... No sé en dónde. Le digo, pues sí, pero yo aquí pago esta renta y pago esto y pago el otro y pago el otro. Y aquel vato pues los hace ahí en su casa. Es una casa. Claro. Ahí vive. Y abre la ventana y las vende. Qué bueno que estén buenas. Pero pues no es el mismo costo. No, no es el mismo servicio, no es la misma experiencia. Entonces pues tratar de ser lo más justos posibles y... Y de hecho, como en cualquier grupo de personas y como en cualquier grupo donde haya personas, empresas, donde haya muchas personas, pues hay muchos conflictos entre las personas, ¿verdad? Y renegamos y nos quejamos y aquel no hizo y aquel no hizo y tú por qué no hiciste y por qué no cumpliste, etc. Pero el chiste es que al final de cuentas, nosotros resolvamos eso allá adentro y el cliente se vaya contento. En resumen, el éxito de cualquier negocio para mí es que el producto cumpla con las expectativas y el precio sea justo y el cliente se vaya contento. Y solito, solito llegan los... ¿Qué porcentaje dirías que es la calidad del producto y qué tanto el trato? No, muchísimo. Fíjate, durante muchos años, durante muchos años, personalmente, todos los días fui a comprar los tomates, las cebollas, las naranjas, las zanahorias, personalmente, personalmente. ¿Qué porcentaje le asignaría a cada cosa? No teníamos proveedor que llegara en su camioneta a entregarnos. Ahora sí. Era, era, este, siempre, o sea, siempre cuidé tomate por tomate y te digo, y hay veces que hasta yo mismo decía, oye, qué exagerado, qué exagerado. O sea, cada naranja la tocaba bien y te tardas más y le inviertes más tiempo, etc. Pero, pues claro que es importante, muy importante, la limpieza, el orden, el, este, la lavada de las manos, el uso del cubrebocas, o sea, todo es importante y todo el día insistimos y todo el día, este, nos cansamos de repetirlo y todo el día, y hay gente que te, que te hace caso a la primera y hay gente que le tienes que estar diciendo todo el día, por favor, lávate las manos, ponte el cubrebocas. Pero así es. Tiene que ser. No puedes, no puedes dejar de, de exigirte y de exigir porque se va para abajo. Exacto. Muy bien, pues, antes de cerrar, quiero, bueno, hacer énfasis en lo que decía Luis de, si tú quieres que un, que un negocio, emprender un negocio, pues tienes que saber, conocer del negocio completamente. Y alguien que, si alguien me conoce, y Pepe no sabe esta historia que voy a contar ahorita porque apenas pasó ayer, pero si alguien que me conoce, siempre he querido trabajar de operador en una maquila por la empresa que tenemos que es Boreal y que nos gusta mucho como conocer como los espacios. Y justamente ayer fui a una maquila a pedir trabajo de operador porque dije, voy a aguantar, estoy de vacaciones en mi trabajo, entonces dije, voy a aguantar una semana para ver cómo funcionan dentro de la maquila, cómo son los procesos para Boreal, no, para crear nuevos, nuevos talleres. ¿Te contrataron? No me contrataron, esa es la cosa. ¿Estabas sobrepreparado? No, no, porque, no, yo, o sea, que yo llevé mi certificado de prepa nada más, y dije, ah, pues de prepa, y oye, ¿qué trabajas? No, pues trabajaba aquí y acá, y yo dije, ah, vete a hacer el examen médico, fui al examen médico, terminé, y ya dije, ya, pues ya, yo súper seguro de que me iban a dar la chamba, y salí y me senté, así que ahorita le hablamos para que, es el proceso, ¿no?, de que llenas uno de solicitud, tus documentos. ¿Cómo te fuiste vestido? Camisa, tenis, así, pues, bueno, no como ahorita, pero pantalón de mezclilla, tenis y una camisa, este, y pues la chamarra, obviamente, y yo dije, no, seguro me lo dan, pues no, o sea, pues es prepa, dices que tienes hasta prepa y no pasa nada, y a mí se me hace bien fácil, pues entrar de operador, y o sorpresa, que cuando me dicen, oye, ¿puedes venir? Y le digo, sí, Jesús Valenzuela, sí, y ya, me sientan en una silla, y lo me dice, no te podemos dar el puesto, el, bueno, no te podemos dar el trabajo de operador y yo, pero porque, no, eso es confidencial, que tengas un buen día, gracias, y ya, y yo, qué pedo, entonces, estoy en shock todavía. ¿Pero qué crees? ¿Que te hayan buscado por ahí? Pues yo no sé si sale como, o sea, que me busquen como en el IMSS, que, pues, que salga de que, eh, esto iba todo a trabajar, trabaja aquí desde hace tiempo en la función, ajá, o nos mintió ahí, preparación de maestría, no sé, no sé si salga, no sé, pero me sorprende que no me habían agarrado, estoy sorprendido, no, no, no estoy de... ¿Estás ofendido? No, no estoy ofendido, ajá, justo iba a decir, no estoy ofendido, pues estoy sorprendido de que no, de que quiero saber por qué no, y luego, pues no te dicen, o sea, que es confidencial. Ahora nos proponemos, caro, ¿qué? O sea, mañana voy a ir a otro maquina. Oye, y nada que te dan de baja en la fundación. Por estar aquí no a trabajar, no, 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 no pasa nada. Oye, eso es algo que, o sea, por ejemplo, con mis hijos, este, voy a buscar, o sea, que a tal edad, aunque sea una semana, aunque sean dos semanas, se vayan a aprender algo, se vayan a trabajar algo, este, porque yo no lo hice, y no sabes cómo me arrepiento de, de... ¿En el Maquilón específicamente? En donde, en todos lados, aquí en Juárez, olvídate, de repente te platican cosas que se fabrican aquí en Juárez y dices, me encantaría entrar y no puedes entrar, ¿verdad? Entonces, pero, pero, te digo, vea, vea a Estados Unidos y vea a los universitarios y casi todos trabajan, este, y acá en México es un poquito... No necesariamente. No necesariamente. Creo que en Juárez, sí, muchas razas, sí trabaja, pero en muchos otros lados no. Pero, pero inclusive desde antes, o sea, este, desde la prepa, oye, las vacaciones, en vez de dos meses completos de vacaciones, ahí, este... No, y te enseña muchísimo, te enseña mucho, te genera cultura de ganarte las cosas y, y además te ayuda mucho, te ayuda mucho, o sea, para tú crecer como persona, o sea, mi primer jale fue jardinero, cuando estaba en como primaria, o sea, ya casi para llegar a SECU, y luego en la prepa yo fui como ayudante general de oficina, este, Entonces, desde ir a comprar papel de baño hasta ir a entregar cosas, vivía en México, entonces era puro transporte público moviéndome y explorando toda la ciudad, ¿no? Este, pero mucho aprendizaje. En ese caso fue temas de ingeniería y arquitectura, yo sí que no tiene nada que ver con lo que hago hoy, pero, pues te enseña la responsabilidad y mil cosas. Yo, yo batallé, batallé con, con la escuela. Ah, sí. Y también así como con el negocio, un día dije, adiós. Ahí nos vemos. Y mi papá me dijo, ¿qué vas a hacer? Pues no, me voy a meter a trabajar. Y fui y pedí trabajo. ¿En la prepa o en qué te saliste? Este, entre la prepa, sí, en la prepa. Y, este, fui y pedí trabajo y me dijeron, pero, pues no, nosotros no te vamos a llevar, ni te vas a llevar carro, ni nada. Pues en la ruta. Entraba a las seis de la mañana. Cuatro y media de la mañana me tenía que parar porque no sabía si iba a parazar a las cuatro, cuarenta o a las cinco y media. El caso es que, y, hombre, olvídate, puse los pies en la tierra impresionante porque, para empezar, nos pagaban noventa pesos a la semana a los nuevos. Era carrillón y luego algo que me impresionó es, yo, yo me iba sin desayunar. ¿Tú crees que me iba a hacer algo y yo iba a desayunar o me iban a hacer en mi casa? Pero, llegaban varios de mis compañeros con dos burritos de este tamaño, este, se habían tenido que levantar más temprano que yo porque iban de más lejos. Tenían que agarrar dos rutas en vez de una, yo agarraba una. Y a la hora de la comida, de sus dos burritos de este tamaño, a fuerzas me querían dar uno. No, man. Entonces, todo ese tipo de aprendizaje, olvídate. Entonces, yo, yo, para los chavos que escuchen el podcast o lo que sea, pónganse a trabajar en sus tiempos libres o en sus vacaciones, etc. No se van a arrepentir nunca y aprendes diez veces más que en la escuela. Pues, muchísimas gracias, Luis. No, pregunto a ustedes más rapidísimo. Comida favorita juarense. Comida favorita juarense. Juarense, o sea. Lo que sea, lo que sea. Iba a decir, pero no quiero sesgar. Lo que sea. No, pues mira, no te puedo contar mentiras, la de mi casa. Ok. Sí. Pero algo en específico, como, no sé, chile relleno, o sea. Bueno. Así, muy sencillo. Sí. Milanesa empanizada. Qué rico. Que me hace mi esposa. Qué rico. Y le pongo mostaza y catsup. Y me encanta. Qué rico. Lo puedo comer como dieciséis seguidas de este tamaño. Yo siempre que veo las milanesas o que hago milanesas es como una tortilla. Yo no puedo dejar de comerlas tampoco. O sea, es como qué rico. Me gustan un montón. Pero le entro a todo. O sea, le entro a todo y pues sí te podría decir, ponerme, pero pues me tengo que poner a pensar. No traigo algo así en la mente. Oye, gracias. Pero en mi casa es donde a mí me gusta comer. Gracias por estar acá. Ya para terminar, si quisieras que algo lo vieran todos los juarenses, ¿qué les dirías? O lo oyeran. ¿Qué mensaje les dirías? Que tenemos que volvernos mejores. A punta de fregazos. Tenemos que volvernos mejores todos. Desde la casa. Ahí adentro de la casa. O sea, tu casa tiene que estar mejor porque tú estás ahí adentro. En tu trabajo tiene que salir mejor las cosas porque tú estás ahí adentro. En tu relación tiene que estar mejor tu esposo, tu esposa o tu novio o tu novia porque tú estás ahí adentro. O sea, tenemos que ser mejores. Mucho mejores. Si no, nos podemos quedar bastante más atrás de lo que estamos en comparación de otros lugares y no nos va a gustar. Esta ciudad, si nos levantáramos todos, siempre lo pongo así que yo sé que es utópico, ¿no? Pero si nos levantáramos todos mañana y todos hiciéramos bien lo que tenemos que hacer en nuestra casa, en nuestra relación, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, en nuestro trabajo, etcétera. En un año esto se transforma en una ciudad totalmente diferente. Si lo hiciéramos un año, vendrían los alemanes y los japoneses y los chinos a preguntarnos qué hicimos y nosotros nos sorprenderíamos del resultado. Claro que, pues es un sueño, ¿verdad? Pero si tú quieres que mejore la cosa en tu vida, tienes que ser mucho mejor. Mucho mejor. No, no, no. Poquito, no, no. No, mucho mejor. Buenísimo. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Luis. Nos vemos. Gracias. Gracias. Saludos.